Bienvenidos al canal, Caminos de Prosperidad y Abundancia. Prepárate, para ganar la lotería, este mes. Con el poder de Fata. Todas las puertas de la riqueza, se abrirán esta noche. Bienvenido, a este poderoso momento de oración. Hoy, te invito a unirte a mí, en una oración transformadora. Que invoca el poder de Fata, para abrir todas las puertas de la riqueza, y prosperidad en tu vida. Prepárate para recibir Abundancia Infinita, y la victoria en la lotería, este mes. En esta oración especial, declararemos decretos y afirmaciones, que alinean nuestra mente y espíritu, con la energía de la suerte y la prosperidad. Cree, que la bendición divina está a tu alcance, y que todas las puertas de la riqueza, se abrirán para ti esta noche. Juntos elevaremos nuestra fe, visualizando el gran premio de la lotería, en nuestras manos. Y confiando en que Dios, ya ha preparado un camino de éxito, y abundancia para nosotros. Cree, que la suerte está de tu lado, y que la victoria en la lotería, es inevitable. No olvides dejar tu nombre en los comentarios, para unirte a esta corriente de fe, y prosperidad. Suscríbete al canal, activa la campanita, y comparte esta oración con tus amigos y familiares. Que todos puedan ser bendecidos, con la riqueza y prosperidad, que Dios tiene reservada para nosotros. Decreta tu fe en los comentarios. Este mes, con el poder de Fata, ganaré la lotería. Y la riqueza fluirá hacia mi vida. Amén. Oremos juntos, y seamos testigos del poder de Fata. Abriendo todas las puertas de la riqueza, en nuestras vidas. Querido Dios, todopoderoso. Creador del cielo, y la tierra. Vengo ante ti, con un corazón lleno de fe, y gratitud. Sé que tú eres el Dios de las posibilidades. Aquel que abre puertas, que nadie puede cerrar. Hoy, invoco el poder de Fata, sobre mi vida. Para que todas las puertas de la riqueza, se abran ampliamente para mí este mes. Padre Celestial, reconozco, que tú eres la fuente de toda riqueza y prosperidad. Dijiste en tu palabra que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si tocamos, la puerta se abrirá para nosotros. En nombre de Jesús, pido que la victoria en la lotería, sea una realidad en mi vida. Que el poder de Fata, abra todas las puertas de la abundancia, y la prosperidad para mí. Creo, que este mes será diferente, un mes de milagros financieros, y bendiciones inesperadas. Soy digno de ganar el gran premio de la lotería. La suerte siempre está de mi lado, pues soy tu hijo, y tú deseas lo mejor para mí. Atraigo riqueza, y prosperidad con facilidad, y la victoria en la lotería, es inevitable para mí. Sé que merezco abundancia infinita, y la ley de atracción trabaja a mi favor. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más a la victoria en la lotería, y soy un imán para la fortuna. Visualizo el boleto premiado en mis manos, y soy bendecido con buena suerte, y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad es mi derecho divino, y estoy alineado con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero fácilmente. Y la abundancia fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo, y ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente en mi suerte, y merezco todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón y mente, a la abundancia infinita, y la prosperidad es mía por derecho divino. Soy un imán para la riqueza, y la suerte. Y el universo conspira a mi favor, para traer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería, y la fortuna siempre está de mi lado. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Y mi vida está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente, y soy merecedor de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida, y estoy en armonía con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero en mi vida, y siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza constantemente, y soy un ganador natural. La victoria en la lotería, está a mi alcance, y estoy agradecido por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido, y atraigo riqueza con facilidad, y alegría. Soy un imán para el dinero y la prosperidad, y veo mi saldo bancario crecer diariamente. Soy merecedor del gran premio de la lotería, y atraigo suerte, y fortuna a mi vida. Estoy rodeado de energía positiva, y abundante. Y estoy agradecido por cada centavo que recibo. Soy un canal para la riqueza infinita, y manifiesto dinero con rapidez, y facilidad. Soy bendecido con riqueza y abundancia, y soy un ganador potencial de la lotería. Estoy en sintonía, con la energía de la suerte. Y soy merecedor de todas las riquezas del universo. Atraigo, ganancias inesperadas regularmente, y estoy agradecido por la fortuna que recibo. Creo, en mi capacidad para ganar en la lotería, y soy próspero y financieramente seguro. Estoy destinado a ganar el gran premio, y atraigo riqueza y oportunidades financieras. Estoy agradecido por la abundancia en mi vida, y soy un ganador bendecido, y próspero. Padre Celestial, te agradezco por escuchar mi oración. Y por abrir todas las puertas de la riqueza, para mí. Te alabo, porque sé que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Confío plenamente en ti, y espero con gran expectativa el cumplimiento de esta promesa, en mi vida. En nombre de Jesús. Oro, y declaro. Amén. Yo, di tu nombre. Soy digno, de ganar el gran premio de la lotería este mes. Con el poder de Fata. La suerte, siempre está de mi lado. Atraigo riqueza, y prosperidad. Con facilidad, alegría, y gloria. La victoria en la lotería, es inevitable para mí. Merezco, abundancia infinita. La ley de atracción, trabaja a mi favor. Veo, el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más, a la victoria en la lotería. Soy un imán, para la fortuna. Visualizo, el boleto premiado en mis manos. Y profetizo con el poder de Fata, que ganaré en la lotería este mes. Estoy bendecido, con buena suerte, y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad, es mi derecho divino. Estoy alineado, con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero. Fácilmente. La abundancia, fluye hacia mí. Desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo. Ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente, en mi suerte. Merezco, todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón, y mente. A la abundancia infinita. La prosperidad, es mía. Por derecho divino. Soy un imán, para la riqueza, y la suerte. El universo, conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería. La fortuna, siempre está de mi lado. Veo, el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Mi vida, está llena de bendiciones financieras. Atraigo, atraigo, oportunidades de riqueza diariamente. Soy merecedor, de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida. Estoy, en armonía, con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero, en mi vida. Siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, atraigo, oportunidades de riqueza constantemente. Soy un ganador natural, de la lotería. La victoria en la lotería, está a mi alcance. Estoy agradecido, por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido. Atraigo riqueza, con facilidad y alegría. Querido Dios, te agradezco por escuchar mi oración, y por derramar sobre mí tus bendiciones de riqueza y prosperidad. Creo que, con el poder de Fata, todas las puertas de la riqueza, se abrirán para mí este mes. Sé que eres fiel y justo, para cumplir todas tus promesas. Y que la victoria en la lotería, es una realidad en mi vida. Padre Celestial. Entrego a ti, todas mis preocupaciones financieras, y confío plenamente en tu providencia. Te alabo, y agradezco, por cada bendición que ya he recibido, y por todas las bendiciones que están por venir. Que mi vida sea un testimonio de tu poder, y tu bondad. Y que a través de este milagro, muchos puedan ver que en ti, todas las cosas son posibles. Declaro, que este mes será un mes de milagros financieros. Donde veré, la manifestación del gran premio de la lotería, en mi vida. Estoy agradecido, por todas las oportunidades de riqueza y prosperidad, que me rodean. Y prometo usar cada bendición para tu gloria, y para ayudar a aquellos a mi alrededor. Padre Celestial. Reconozco, que tú eres la fuente de toda riqueza, y prosperidad. Dijiste en tu palabra que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si tocamos, la puerta se abrirá para nosotros. En nombre de Jesús, pido que la victoria en la lotería, sea una realidad en mi vida. Que el poder de Fata, abra todas las puertas de la abundancia, y la prosperidad para mí. Creo, que este mes será diferente, un mes de milagros financieros, y bendiciones inesperadas. Soy digno de ganar el gran premio de la lotería. La suerte siempre está de mi lado, pues soy tu hijo, y tú deseas lo mejor para mí. Atraigo riqueza, y prosperidad con facilidad, y la victoria en la lotería, es inevitable para mí. Sé que merezco abundancia infinita, y la ley de atracción trabaja a mi favor. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más a la victoria en la lotería, y soy un imán para la fortuna. Visualizo el boleto premiado en mis manos. Y soy bendecido con buena suerte, y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad es mi derecho divino, y estoy alineado con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero fácilmente. Y la abundancia fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo, y ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente en mi suerte, y merezco todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón y mente, a la abundancia infinita, y la prosperidad es mía por derecho divino. Soy un imán para la riqueza, y la suerte. Y el universo conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería, y la fortuna siempre está de mi lado. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Y mi vida está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente, y soy merecedor de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida, y estoy en armonía con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero en mi vida, y siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza constantemente, y soy un ganador natural. La victoria en la lotería, está a mi alcance, y estoy agradecido por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido, y atraigo riqueza con facilidad, y alegría. Soy un imán para el dinero y la prosperidad, y veo mi saldo bancario crecer diariamente. Soy merecedor del gran premio de la lotería, y atraigo suerte, y fortuna a mi vida. Estoy rodeado de energía positiva, y abundante. Y estoy agradecido por cada centavo que recibo. Soy un canal para la riqueza infinita, y manifiesto dinero con rapidez y facilidad. Soy bendecido con riqueza y abundancia, y soy un ganador potencial de la lotería. Estoy en sintonía, con la energía de la suerte. Y soy merecedor de todas las riquezas del universo. Atraigo, ganancias inesperadas regularmente, y estoy agradecido por la fortuna que recibo. Creo, en mi capacidad para ganar en la lotería, y soy próspero y financieramente seguro. Estoy destinado a ganar el gran premio, y atraigo riqueza y oportunidades financieras. Estoy agradecido por la abundancia en mi vida, y soy un ganador bendecido, y próspero. Padre Celestial, te agradezco por escuchar mi oración. Y por abrir todas las puertas de la riqueza, para mí. Te alabo, porque sé que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Confío plenamente en ti, y espero con gran expectativa el cumplimiento de esta promesa, en mi vida. En nombre de Jesús. Oro, y declaro. Amén. Yo. Di tu nombre. Soy digno, de ganar el gran premio de la lotería este mes. Con el poder de Fata. La suerte. Siempre está de mi lado. Atraigo riqueza, y prosperidad. Con facilidad, alegría, y gloria. La victoria en la lotería, es inevitable para mí. Merezco. Abundancia infinita. La ley de atracción. Trabaja a mi favor. Veo, el gran premio de la lotería. Manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más. A la victoria en la lotería. Soy un imán. Para la fortuna. Visualizo, el boleto premiado en mis manos. Y profetizo con el poder de Fata, que ganaré en la lotería este mes. Estoy bendecido, con buena suerte, y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad, es mi derecho divino. Estoy alineado, con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero. Fácilmente. La abundancia, fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo. Ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente, en mi suerte. Merezco, todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón, y mente. A la abundancia infinita. La prosperidad es mía, por derecho divino. Soy un imán, para la riqueza, y la suerte. El universo, conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería. La fortuna. Siempre está de mi lado. Veo, el gran premio de la lotería. Manifestándose para mí. Mi vida. Está llena de bendiciones financieras. Atraigo. Oportunidades de riqueza diariamente. Soy merecedor. De toda la abundancia que recibo. Soy próspero. En todos los aspectos de mi vida. Estoy en armonía, con la vibración de la riqueza. Manifiesto. Manifiesto. La victoria en la lotería está a mi alcance. Estoy agradecido por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre y bendecido. Atraigo riqueza con facilidad y alegría. Querido Dios, te agradezco por escuchar mi oración y por derramar sobre mí tus bendiciones de riqueza y prosperidad. Creo que, con el poder de Fata, todas las puertas de la riqueza se abrirán para mí este mes. Sé que eres fiel y justo para cumplir todas tus promesas. Y que la victoria en la lotería es una realidad en mi vida. Padre Celestial, entrego a ti todas mis preocupaciones financieras y confío plenamente en tu providencia. Te alabo y agradezco por cada bendición que ya he recibido y por todas las bendiciones que están por venir. Que mi vida sea un testimonio de tu poder y tu bondad. Y que a través de este milagro muchos puedan ver que en ti todas las cosas son posibles. Declaro que este mes será un mes de milagros financieros. Donde veré la manifestación del gran premio de la lotería en mi vida. Estoy agradecido por todas las oportunidades de riqueza y prosperidad que me rodean. Y prometo usar cada bendición para tu gloria y para ayudar a aquellos a mi alrededor. Querido Dios todopoderoso. Creador del cielo y la tierra. Vengo ante ti con un corazón lleno de fe y gratitud. Sé que tú eres el Dios de las posibilidades. Aquel que abre puertas que nadie puede cerrar. Hoy invoco el poder de Fata sobre mi vida. Para que todas las puertas de la riqueza se abran ampliamente para mí este mes. Padre Celestial. Reconozco que tú eres la fuente de toda riqueza y prosperidad. Dijiste en tu palabra que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si tocamos, la puerta se abrirá para nosotros. En nombre de Jesús, pido que la victoria en la lotería sea una realidad en mi vida. Que el poder de Fata abra todas las puertas de la abundancia y la prosperidad para mí. Creo, que este mes será diferente, un mes de milagros financieros y bendiciones inesperadas. Soy digno de ganar el gran premio de la lotería. La suerte siempre está de mi lado, pues soy tu hijo y tú deseas lo mejor para mí. Atraigo riqueza, y prosperidad con facilidad, y la victoria en la lotería, es inevitable para mí. Sé que merezco abundancia infinita, y la ley de atracción trabaja a mi favor. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más a la victoria en la lotería, y soy un imán para la fortuna. Visualizo el boleto premiado en mis manos. Y soy bendecido con buena suerte y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad es mi derecho divino, y estoy alineado con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero fácilmente. Y la abundancia fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo, y ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente en mi suerte, y merezco todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón y mente, a la abundancia infinita, y la prosperidad es mía por derecho divino. Soy un imán para la riqueza, y la suerte. Y el universo conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería, y la fortuna siempre está de mi lado. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Y mi vida está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente, y soy merecedor de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida, y estoy en armonía con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero en mi vida, y siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza constantemente, y soy un ganador natural. La victoria en la lotería, está a mi alcance, y estoy agradecido por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido, y atraigo riqueza con facilidad, y alegría. Soy un imán para el dinero y la prosperidad, y veo mi saldo bancario crecer diariamente. Soy merecedor del gran premio de la lotería, y atraigo suerte, y fortuna a mi vida. Estoy rodeado de energía positiva, y abundante. Y estoy agradecido por cada centavo que recibo. Soy un canal para la riqueza infinita, y manifiesto dinero con rapidez, y facilidad. Soy bendecido con riqueza y abundancia, y soy un ganador potencial de la lotería. Estoy en sintonía, con la energía de la suerte. Y soy merecedor de todas las riquezas del universo. Atraigo, ganancias inesperadas regularmente, y estoy agradecido por la fortuna que recibo. Creo, en mi capacidad para ganar en la lotería, y soy próspero y financieramente seguro. Estoy destinado a ganar el gran premio, y atraigo riqueza y oportunidades financieras. Estoy agradecido por la abundancia en mi vida, y soy un ganador bendecido, y próspero. Padre Celestial, te agradezco por escuchar mi oración. Y por abrir todas las puertas de la riqueza, para mí. Te alabo, porque sé que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Confío plenamente en ti, y espero con gran expectativa el cumplimiento de esta promesa, en mi vida. En nombre de Jesús. Oro, y declaro. Amén. Yo, di tu nombre. Soy digno, de ganar el gran premio de la lotería este mes. Con el poder de Fata. La suerte, siempre está de mi lado. Atraigo riqueza, y prosperidad. Con facilidad, alegría, y gloria. La victoria en la lotería, es inevitable para mí. Merezco, abundancia infinita. La ley de atracción, trabaja a mi favor. Veo, el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más, a la victoria en la lotería. Soy un imán, para la fortuna. Visualizo, el boleto premiado en mis manos, y profetizo con el poder de Fata, que ganaré en la lotería este mes. Estoy bendecido, con buena suerte, y riqueza. El universo, conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad, es mi derecho divino. Estoy alineado, con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero, fácilmente. La abundancia, fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo. Ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente, en mi suerte. Merezco, todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón, y mente, a la abundancia infinita. La prosperidad, es mía. Por derecho divino. Soy un imán, para la riqueza. Y la suerte. El universo, conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería. La fortuna, siempre está de mi lado. Veo, el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Mi vida, está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente. Soy merecedor, de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida. Estoy en armonía, con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero, en mi vida. Siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza constantemente. Soy un ganador, natural, de la lotería. La victoria en la lotería, está a mi alcance. Estoy agradecido, por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido. Atraigo riqueza, con facilidad y alegría. Querido Dios, te agradezco por escuchar mi oración, y por derramar sobre mí tus bendiciones de riqueza, y prosperidad. Creo que, con el poder de Fata, todas las puertas de la riqueza, se abrirán para mí este mes. Sé que eres fiel y justo, para cumplir todas tus promesas. Y que la victoria en la lotería, es una realidad en mi vida. Padre Celestial. Entrego a ti, todas mis preocupaciones financieras, y confío plenamente en tu providencia. Te alabo, y agradezco, por cada bendición que ya he recibido, y por todas las bendiciones que están por venir. Que mi vida sea un testimonio de tu poder, y tu bondad. Y que a través de este milagro, muchos puedan ver que en ti, todas las cosas son posibles. Declaro, que este mes será un mes de milagros financieros. Donde veré, la manifestación del gran premio de la lotería, en mi vida. Estoy agradecido, por todas las oportunidades de riqueza y prosperidad, que me rodean. Y prometo usar cada bendición para tu gloria, y para ayudar a aquellos a mi alrededor. Querido Dios, todopoderoso. Creador del cielo, y la tierra. Vengo ante ti, con un corazón lleno de fe, y gratitud. Sé que tú eres el Dios de las posibilidades. Aquel que abre puertas, que nadie puede cerrar. Hoy, invoco el poder de Fata, sobre mi vida. Para que todas las puertas de la riqueza, se abran ampliamente para mí este mes. Padre celestial. Reconozco, que tú eres la fuente de toda riqueza, y prosperidad. Dijiste en tu palabra que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si tocamos, la puerta se abrirá para nosotros. En nombre de Jesús, pido que la victoria en la lotería, sea una realidad en mi vida. Que el poder de Fata, abra todas las puertas de la abundancia, y la prosperidad para mí. Creo, que este mes será diferente, un mes de milagros financieros, y bendiciones inesperadas. Soy digno de ganar el gran premio de la lotería. La suerte siempre está de mi lado, pues soy tu hijo, y tú deseas lo mejor para mí. Atraigo riqueza, y prosperidad con facilidad, y la victoria en la lotería, es inevitable para mí. Sé que merezco abundancia infinita, y la ley de atracción trabaja a mi favor. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más a la victoria en la lotería, y soy un imán para la fortuna. Visualizo el boleto premiado en mis manos. Y soy bendecido con buena suerte, y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad es mi derecho divino, y estoy alineado con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero fácilmente. Y la abundancia fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo, y ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente en mi suerte, y merezco todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón y mente, a la abundancia infinita, y la prosperidad es mía por derecho divino. Soy un imán para la riqueza, y la suerte. Y el universo conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería, y la fortuna siempre está de mi lado. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Y mi vida está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente, y soy merecedor de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida, y estoy en armonía con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero en mi vida, y siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza constantemente, y soy un ganador natural. La victoria en la lotería, está a mi alcance, y estoy agradecido por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido, y atraigo riqueza con facilidad, y alegría. Soy un imán para el dinero y la prosperidad, y veo mi saldo bancario crecer diariamente. Soy merecedor del gran premio de la lotería, y atraigo suerte, y fortuna a mi vida. Estoy rodeado de energía positiva, y abundante. Y estoy agradecido por cada centavo que recibo. Soy un canal para la riqueza infinita, y manifiesto dinero con rapidez, y facilidad. Soy bendecido con riqueza y abundancia, y soy un ganador potencial de la lotería. Estoy en sintonía, con la energía de la suerte. Y soy merecedor de todas las riquezas del universo. Atraigo, ganancias inesperadas regularmente, y estoy agradecido por la fortuna que recibo. Creo, en mi capacidad para ganar en la lotería, y soy próspero y financieramente seguro. Estoy destinado a ganar el gran premio, y atraigo riqueza y oportunidades financieras. Estoy agradecido por la abundancia en mi vida, y soy un ganador bendecido, y próspero. Padre Celestial, te agradezco por escuchar mi oración. Y por abrir todas las puertas de la riqueza, para mí. Te alabo, porque sé que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Confío plenamente en ti, y espero con gran expectativa el cumplimiento de esta promesa, en mi vida. En nombre de Jesús. Oro, y declaro. Amén. Yo, di tu nombre. Soy digno, de ganar el gran premio de la lotería este mes. Con el poder de Fata. La suerte, siempre está de mi lado. Atraigo riqueza y prosperidad. Con facilidad, alegría y gloria. La victoria en la lotería, es inevitable para mí. Merezco abundancia infinita. La ley de atracción, trabaja a mi favor. Veo, el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más, a la victoria en la lotería. Soy un imán, para la fortuna. Visualizo, el boleto premiado en mis manos. Y profetizo con el poder de Fata, que ganaré en la lotería este mes. Estoy bendecido, con buena suerte y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad, es mi derecho divino. Estoy alineado, con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero. Fácilmente. La abundancia, fluye hacia mí. Desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo. Ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente, en mi suerte. Merezco, todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón, y mente. A la abundancia infinita. La prosperidad es mía, por derecho divino. Soy un imán, para la riqueza, y la suerte. El universo, conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería. La fortuna, siempre está de mi lado. Veo, el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Mi vida, está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza, diariamente. Soy merecedor, de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida. Estoy, en armonía, con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero, en mi vida. Siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza, constantemente. Soy un ganador natural, de la lotería. La victoria en la lotería, está a mi alcance. Estoy agradecido, por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido. Atraigo riqueza, con facilidad y alegría. Querido Dios, te agradezco por escuchar mi oración, y por derramar sobre mí tus bendiciones de riqueza, y prosperidad. Creo que, con el poder de Fata, todas las puertas de la riqueza, se abrirán para mí este mes. Sé que eres fiel y justo, para cumplir todas tus promesas. Y que la victoria en la lotería, es una realidad en mi vida. Padre Celestial, Entrego a ti, todas mis preocupaciones financieras, y confío plenamente en tu providencia. Te alabo, y agradezco, por cada bendición que ya he recibido, y por todas las bendiciones que están por venir. Que mi vida sea un testimonio de tu poder, y tu bondad. Y que a través de este milagro, muchos puedan ver que en ti, todas las cosas son posibles. Declaro, que este mes será un mes de milagros financieros. Donde veré, la manifestación del gran premio de la lotería, en mi vida. Estoy agradecido, por todas las oportunidades de riqueza y prosperidad, que me rodean. Y prometo usar cada bendición para tu gloria, y para ayudar a aquellos a mi alrededor. Querido Dios, todopoderoso. Creador del cielo, y la tierra. Vengo ante ti, con un corazón lleno de fe, y gratitud. Sé que tú eres el Dios de las posibilidades. Aquel que abre puertas, que nadie puede cerrar. Hoy, invoco el poder de Fata, sobre mi vida. Para que todas las puertas de la riqueza, se abran ampliamente para mí este mes. Padre celestial. Reconozco, que tú eres la fuente de toda riqueza, y prosperidad. Dijiste en tu palabra que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si tocamos, la puerta se abrirá para nosotros. En nombre de Jesús, pido que la victoria en la lotería, sea una realidad en mi vida. Que el poder de Fata, abra todas las puertas de la abundancia, y la prosperidad para mí. Creo, que este mes será diferente, un mes de milagros financieros, y bendiciones inesperadas. Soy digno de ganar el gran premio de la lotería. La suerte siempre está de mi lado, pues soy tu hijo, y tú deseas lo mejor para mí. Atraigo riqueza, y prosperidad con facilidad, y la victoria en la lotería, es inevitable para mí. Sé que merezco abundancia infinita, y la ley de atracción trabaja a mi favor. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más a la victoria en la lotería, y soy un imán para la fortuna. Visualizo el boleto premiado en mis manos. Y soy bendecido con buena suerte, y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad es mi derecho divino, y estoy alineado con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero fácilmente. Y la abundancia fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo, y ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente en mi suerte, y merezco todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón y mente, a la abundancia infinita, y la prosperidad es mía por derecho divino. Soy un imán para la riqueza, y la suerte. Y el universo conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería, y la fortuna siempre está de mi lado. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Y mi vida está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente, y soy merecedor de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida, y estoy en armonía con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero en mi vida, y siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza constantemente, y soy un ganador natural. La victoria en la lotería, está a mi alcance, y estoy agradecido por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido, y atraigo riqueza con facilidad, y alegría. Soy un imán para el dinero y la prosperidad, y veo mi saldo bancario crecer diariamente. Soy merecedor del gran premio de la lotería, y atraigo suerte, y fortuna a mi vida. Estoy rodeado de energía positiva, y abundante. Y estoy agradecido por cada centavo que recibo. Soy un canal para la riqueza infinita, y manifiesto dinero con rapidez, y facilidad. Soy bendecido con riqueza y abundancia, y soy un ganador potencial de la lotería. Estoy en sintonía, con la energía de la suerte. Y soy merecedor de todas las riquezas del universo. Atraigo, ganancias inesperadas regularmente, y estoy agradecido por la fortuna que recibo. Creo, en mi capacidad para ganar en la lotería, y soy próspero y financieramente seguro. Estoy destinado a ganar el gran premio, y atraigo riqueza y oportunidades financieras. Estoy agradecido por la abundancia en mi vida, y soy un ganador bendecido, y próspero. Padre Celestial, te agradezco por escuchar mi oración. Y por abrir todas las puertas de la riqueza, para mí. Te alabo, porque sé que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Confío plenamente en ti, y espero con gran expectativa el cumplimiento de esta promesa, en mi vida. En nombre de Jesús. Oro, y declaro. Amén. Yo, di tu nombre. Soy digno, de ganar el gran premio de la lotería este mes. Con el poder de Fata. La suerte, siempre está de mi lado. Atraigo riqueza y prosperidad. Con facilidad, alegría y gloria. La victoria en la lotería, es inevitable para mí. Merezco, abundancia infinita. La ley de atracción, trabaja a mi favor. Veo, el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más, a la victoria en la lotería. Soy un imán, para la fortuna. Visualizo, el boleto premiado en mis manos. Y profetizo con el poder de Fata, que ganaré en la lotería este mes. Estoy bendecido. Con buena suerte, y riqueza. El universo, conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad, es mi derecho divino. Estoy alineado, con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero. Fácilmente. La abundancia, fluye hacia mí. Desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo. Ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente, en mi suerte. Merezco, todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón, y mente. A la abundancia infinita. La prosperidad, es mía. Por derecho divino. Soy un imán, para la riqueza. Y la suerte. El universo, conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco. El gran premio de la lotería. La fortuna, siempre está de mi lado. Veo, el gran premio de la lotería. Manifestándose para mí. Mi vida, está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente. Soy, merecedor. De toda la abundancia que recibo. Soy, próspero. En todos los aspectos de mi vida. Estoy, en armonía. Con la vibración de la riqueza. Manifiesto. Grandes cantidades de dinero, en mi vida. Siempre soy afortunado. Y próspero. Atraigo. Oportunidades de riqueza constantemente. Soy un ganador natural. De la lotería. La victoria en la lotería. Está a mi alcance. Estoy agradecido. Por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre. Y bendecido. Atraigo riqueza. Con facilidad y alegría. Querido Dios. Te agradezco por escuchar mi oración. Y por derramar sobre mí tus bendiciones de riqueza y prosperidad. Creo que, con el poder de Fata, todas las puertas de la riqueza se abrirán para mí este mes. Sé que eres fiel y justo para cumplir todas tus promesas. Y que la victoria en la lotería es una realidad en mi vida. Padre celestial, entrego a ti, todas mis preocupaciones financieras, y confío plenamente en tu providencia. Te alabo, y agradezco, por cada bendición que ya he recibido, y por todas las bendiciones que están por venir. Que mi vida sea un testimonio de tu poder, y tu bondad. Y que a través de este milagro, muchos puedan ver que en ti, todas las cosas son posibles. Declaro, que este mes será un mes de milagros financieros. Donde veré, la manifestación del gran premio de la lotería, en mi vida. Estoy agradecido, por todas las oportunidades de riqueza y prosperidad. que me rodean. Y prometo usar cada bendición para tu gloria, y para ayudar a aquellos a mi alrededor. Querido Dios, todopoderoso. Creador del cielo, y la tierra. Vengo ante ti, con un corazón lleno de fe, y gratitud. Sé que tú eres el Dios de las posibilidades. Aquel que abre puertas, que nadie puede cerrar. Hoy, invoco el poder de Fata, sobre mi vida. Para que todas las puertas de la riqueza, se abran ampliamente para mí este mes. Padre Celestial, reconozco, que tú eres la fuente de toda riqueza y prosperidad. Dijiste en tu palabra que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si tocamos, la puerta se abrirá para nosotros. En nombre de Jesús, pido que la victoria en la lotería, sea una realidad en mi vida. Que el poder de Fata, abra todas las puertas de la abundancia, y la prosperidad para mí. Creo, que este mes será diferente, un mes de milagros financieros, y bendiciones inesperadas. Soy digno de ganar el gran premio de la lotería. La suerte siempre está de mi lado, pues soy tu hijo, y tú deseas lo mejor para mí. Atraigo riqueza, y prosperidad con facilidad, y la victoria en la lotería, es inevitable para mí. Sé que merezco abundancia infinita, y la ley de atracción trabaja a mi favor. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más a la victoria en la lotería, y soy un imán para la fortuna. Visualizo el boleto premiado en mis manos. Y soy bendecido con buena suerte, y riqueza. El universo conspira a mi favor, para ganar en la lotería. La prosperidad es mi derecho divino, y estoy alineado con la energía del gran premio. Atraigo, grandes sumas de dinero fácilmente. Y la abundancia fluye hacia mí, desde todas las direcciones. Estoy agradecido, por todas las riquezas que recibo, y ganar en la lotería, es mi destino. Creo plenamente en mi suerte, y merezco todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón y mente, a la abundancia infinita, y la prosperidad es mía por derecho divino. Soy un imán para la riqueza, y la suerte. Y el universo conspira a mi favor, para atraer riqueza. Acepto, y merezco, el gran premio de la lotería, y la fortuna siempre está de mi lado. Veo el gran premio de la lotería, manifestándose para mí. Y mi vida está llena de bendiciones financieras. Atraigo, oportunidades de riqueza diariamente, y soy merecedor de toda la abundancia que recibo. Soy próspero, en todos los aspectos de mi vida, y estoy en armonía con la vibración de la riqueza. Manifiesto, grandes cantidades de dinero en mi vida, y siempre soy afortunado, y próspero. Atraigo, oportunidades de riqueza constantemente, y soy un ganador natural. La victoria en la lotería, está a mi alcance, y estoy agradecido por la abundancia que recibo. Soy financieramente libre, y bendecido, y atraigo riqueza con facilidad, y alegría. Soy un imán para el dinero y la prosperidad, y veo mi saldo bancario crecer diariamente. Soy merecedor del gran premio de la lotería, y atraigo suerte, y fortuna a mi vida. Estoy rodeado de energía positiva, y abundante. Y estoy agradecido por cada centavo que recibo. Soy un canal para la riqueza infinita, y manifiesto dinero con rapidez, y facilidad. Soy bendecido con riqueza y abundancia, y soy un ganador potencial de la lotería. Estoy en sintonía, con la energía de la suerte. Y soy merecedor de todas las riquezas del universo. Atraigo, ganancias inesperadas regularmente, y estoy agradecido por la fortuna que recibo. Creo, en mi capacidad para ganar en la lotería, y soy próspero y financieramente seguro. Estoy destinado a ganar el gran premio, y atraigo riqueza y oportunidades financieras. Estoy agradecido por la abundancia en mi vida, y soy un ganador bendecido, y próspero. Padre celestial, te agradezco por escuchar mi oración. Y por abrir todas las puertas de la riqueza, para mí. Te alabo, porque sé que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Confío plenamente en ti, y espero con gran expectativa el cumplimiento de esta promesa, en mi vida. En nombre de Jesús. Oro, y declaro. Amén. Amén. Yo. Di tu nombre. Soy digno, de ganar el gran premio de la lotería este mes. con el poder de Fata. La suerte siempre está de mi lado. Atraigo riqueza y prosperidad con facilidad, alegría y gloria. La victoria en la lotería es inevitable para mí. Merezco abundancia infinita. La ley de atracción trabaja a mi favor. Veo el gran premio de la lotería manifestándose en mi vida. Cada día me acerca más a la victoria en la lotería. Soy un imán para la fortuna. Visualizo el boleto premiado en mis manos y profetizo con el poder de Fata que ganaré en la lotería este mes. Estoy bendecido con buena suerte y riqueza. El universo conspira a mi favor para ganar en la lotería. la prosperidad es mi derecho divino. Estoy alineado con la energía del gran premio. Atraigo grandes sumas de dinero fácilmente. la abundancia fluye hacia mí desde todas las direcciones. Estoy agradecido por todas las riquezas que recibo. ganar en la lotería es mi destino. Creo plenamente en mi suerte. Merezco todas las bendiciones financieras. Abro mi corazón y mente a la abundancia infinita. La prosperidad es mía por derecho divino. Soy un imán para la riqueza y la suerte. El universo conspira a mi favor para traer riqueza. Acepto y merezco el gran premio de la lotería. La fortuna siempre está de mi lado. Veo el gran premio de la lotería manifestándose para mí. mi vida está llena de bendiciones financieras. Atraigo oportunidades de riqueza diariamente. Soy merecedor de toda la abundancia que recibo. soy próspero en todos los aspectos de mi vida. Estoy en armonía con la vibración de la riqueza. Manifiesto grandes cantidades de dinero en mi vida. siempre soy afortunado y próspero. Atraigo oportunidades de riqueza constantemente. Soy un ganador natural de la lotería. la victoria en la lotería está a mi alcance. Estoy agradecido por la abundancia que recibo. soy financieramente libre y bendecido. Atraigo riqueza con facilidad y alegría. Querido Dios te agradezco por escuchar mi oración y por derramar sobre mí tus bendiciones de riqueza y prosperidad. Creo que con el poder de Fata todas las puertas de la riqueza se abrirán para mí este mes. Sé que eres fiel y justo para cumplir todas tus promesas y que la victoria en la lotería es una realidad en mi vida. Padre Celestial entrego a ti todas mis preocupaciones financieras y confío plenamente en tu providencia. Te alabo y agradezco por cada bendición que ya he recibido y por todas las bendiciones que están por venir. Que mi vida sea un testimonio de tu poder y tu bondad y que a través de este milagro muchos puedan ver que en ti todas las cosas son posibles. Declaro que este mes será un mes de milagros financieros donde veré la manifestación del gran premio de la lotería en mi vida. Estoy agradecido por todas las oportunidades de riqueza y prosperidad que me rodean y prometo usar cada bendición para tu gloria y para ayudar a aquellos a mi alrededor. querido Dios todopoderoso creador del cielo y la tierra vengo ante ti con un corazón lleno de fe y gratitud sé que tú eres el Dios de las posibilidades aquel que abre puertas que nadie puede cerrar hoy invoco el poder de Fata sobre mi vida para que todas las puertas de la riqueza se abran ampliamente para mí este mes Padre celestial reconozco que tú eres la fuente de toda riqueza y prosperidad dijiste en tu palabra que si pedimos recibiremos si buscamos encontraremos y si tocamos la puerta se abrirá para nosotros en nombre de Jesús pido que la victoria en la lotería sea una realidad en mi vida que el poder de Fata abra todas las puertas de la abundancia y la prosperidad para mí creo que este mes será diferente un mes de milagros financieros y bendiciones inesperadas soy digno de ganar el gran premio de la lotería la suerte siempre está de mi lado pues soy tu hijo y tú deseas lo mejor para mí atraigo riqueza y prosperidad con facilidad y la victoria en la lotería es inevitable para mí sé que merezco abundancia infinita y la ley de atracción trabaja a mi favor veo el gran premio de la lotería manifestándose en mi vida cada día me acerca más a la victoria en la lotería y soy un imán para la fortuna visualizo el boleto premiado en mis manos y soy bendecido con buena suerte y riqueza en universo conspira a mi favor para ganar en la lotería la prosperidad es mi derecho divino y estoy alineado con la energía del gran premio atraigo grandes sumas de dinero fácilmente y la abundancia fluye hacia mí desde todas las direcciones estoy agradecido por todas las riquezas que recibo y ganar en la lotería es mi destino creo plenamente en mi suerte y merezco todas las bendiciones financieras abro mi corazón y mente a la abundancia infinita y la prosperidad es mía por derecho divino soy un imán para la riqueza y la suerte y el universo conspira a mi favor para traer riqueza acepto y merezco el gran premio de la lotería y la fortuna siempre está de mi lado veo el gran premio de la lotería manifestándose para mí y mi vida está llena de bendiciones financieras atraigo oportunidades de riqueza diariamente y soy merecedor de toda la abundancia que recibo soy próspero en todos los aspectos de mi vida y estoy en armonía con la vibración de la riqueza manifiesto grandes cantidades de dinero en mi vida y siempre soy afortunado y próspero atraigo oportunidades de riqueza constantemente y soy un ganador natural la victoria en la lotería está a mi alcance y estoy agradecido por la abundancia que recibo soy financieramente libre y bendecido y atraigo riqueza con facilidad y alegría soy un imán para el dinero y la prosperidad y veo mi saldo bancario crecer diariamente soy merecedor del gran premio de la lotería y atraigo suerte y fortuna a mi vida estoy rodeado de energía positiva y abundante y estoy agradecido por cada centavo que recibo soy un canal para la riqueza infinita y manifiesto dinero con rapidez y facilidad soy bendecido con riqueza y abundancia y soy un ganador potencial de la lotería estoy en sintonía con la energía de la suerte y soy merecedor de todas las riquezas del universo atraigo ganancias inesperadas regularmente y estoy agradecido por la fortuna que recibo creo en mi capacidad para ganar en la lotería y soy próspero y financieramente seguro estoy destinado a ganar el gran premio y atraigo riqueza y oportunidades financieras estoy agradecido por la abundancia en mi vida y soy un ganador bendecido y próspero Padre Celestial te agradezco por escuchar mi oración y por abrir todas las puertas de la riqueza para mí te alabo porque sé que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas confío plenamente en ti y espero con gran expectativa el cumplimiento de esta promesa en mi vida en nombre de Jesús oro y declaro amén yo di tu nombre soy digno de ganar el gran premio de la lotería este mes con el poder de Fata la suerte siempre está de mi lado atraigo riqueza y prosperidad con facilidad alegría y gloria la victoria en la lotería es inevitable para mí merezco abundancia infinita la ley de atracción trabaja a mi favor veo el gran premio de la lotería manifestándose en mi vida cada día me acerca más a la victoria en la lotería soy un imán para la fortuna visualizo el boleto premiado en mis manos y profetizo con el poder de Fata que ganaré en la lotería este mes estoy bendecido con buena suerte y riqueza el universo conspira a mi favor para ganar en la lotería la prosperidad es mi derecho divino estoy alineado con la energía del gran premio atraigo grandes sumas de dinero fácilmente la abundancia fluye hacia mí desde todas las direcciones estoy agradecido por todas las riquezas que recibo ganar en la lotería es mi destino creo creo plenamente en mi suerte merezco todas las bendiciones financieras abro mi corazón y mente a la abundancia infinita la la prosperidad es mía por derecho divino soy un imán para la riqueza y la suerte el universo conspira a mi favor para traer riqueza acepto y merezco el gran premio de la lotería soy merecedor de toda la abundancia que recibo soy próspero en todos los aspectos de mi vida estoy en armonía con la vibración de la riqueza manifiesto grandes cantidades de dinero en mi vida siempre soy afortunado y próspero atraigo oportunidades de riqueza constantemente soy un ganador natural de la lotería la victoria en la lotería está a mi alcance estoy agradecido por la abundancia que recibo soy financieramente libre y bendecido atraigo riqueza con facilidad y alegría querido dios te agradezco por escuchar mi oración y por derramar sobre mí tus bendiciones de riqueza y prosperidad creo que con el poder de fata todas las puertas de la riqueza se abrirán para mí este mes sé que eres fiel y justo para cumplir todas tus promesas y que la victoria en la lotería es una realidad en mi vida Padre celestial entrego a ti todas mis preocupaciones financieras y confío plenamente en tu providencia te alabo y agradezco por cada bendición que ya he recibido y por todas las bendiciones que están por venir que mi vida sea un testimonio de tu poder y tu bondad y que a través de este milagro muchos puedan ver que en ti todas las cosas son posibles declaro que este mes será un mes de milagros financieros donde veré la manifestación del gran premio de la lotería en mi vida estoy agradecido por todas las oportunidades de riqueza y prosperidad que me rodean y prometo usar cada bendición para tu gloria y para ayudar a aquellos a mi alrededor en nombre de Jesús oro y agradezco con un corazón lleno de fe y esperanza que mi vida sea un canal de bendiciones para los demás y que siempre pueda reflejar tu amor y gracia amén respira profundamente abre los ojos y agradece a Dios por este momento sagrado no olvides dejar en los comentarios este mes con el poder de Fata ganaré la lotería y la riqueza fluirá hacia mi vida amén su ayuda es muy importante comparte este vídeo con tus amigos y familiares y no olvides suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos y ayuda a que nuestra oración llegue a más personas gratitud